Bueno, fue un proceso ejemplar, porque hubo una gran participación, yo te diría, a un 90% de todos los delegados que en el sistema que elegimos de convencionales participaron. De ejemplo, comenzamos por Santiago, la provincia más grande, donde hubo una convención muy participativa, con mucho orden, con mucha organización. Igualmente aquí en San Francisco de Macorí y en todos los distritos municipales y municipios de esta provincia. Eso favorece, fortalece la democracia, porque las elecciones que se hicieron fueron hechas democráticamente, elegidas por todo el legado de los dirigentes políticos nacionales de ese partido. Es decir que la dirección nacional está muy contenta con el resultado de esa convención de ayer domingo. El PRD tiene actualmente una alianza con el partido del gobierno, con el PLD. Eso se mantiene, porque los funcionarios que tiene están en su cargo y al nivel del 20% prácticamente es un hecho que se va a repetir o se va a reconfirmar esa alianza. Porque los candidatos, para ponerte un ejemplo, alcalde de Banín, el de Barabona, el de Hostos, están todos reconfirmados que van en la alianza. Es decir que se prevé, es un hecho la alianza con el PLD. ¡Gracias!